Esta vez sí puede decir que le ha traicionado a doña Gabriela. Voy a valerme de esos hombres para hacerle pagar todo el daño que ha causado. Llegó la hora. Es una mujer extraña. Es muy rara, pero está de nuestra parte y eso es lo único que importa, Juan. Pues que no trate de engañarnos porque lo va a lamentar. No creo que se atreva. Sabe que estamos dispuestos o lo peor. Tiene que ayudarnos a entrar a la hacienda sin levantar sospechas. Eso puedes estar seguro, Juan. Y cumpliremos con la promesa que le hicimos a Livia. Tieneslo por seguro. Esa señora Gabriela y toda su condenada familia van a pagar por lo que hicieron. No sé de qué nos valdremos, pero se van a arrepentir el resto de su cochina vida. Debemos ser muy cuidadosos, Juan, y no podemos cometer ninguna equivocación. Los que vienen a reclamar justicia deben estar en camino. No tardan en llegar. A la hacienda Elizondo o al infierno que es lo mismo. Están llenos de odio, dispuestos a todo por vengar la muerte de Livia Reyes. Y yo les voy a ayudar, Doña Gabriela. Me uno a sus enemigos porque soy demasiado débil para enfrentarme a usted y hacerle pagar todo el daño que me hizo. Mira nomás, ¿eh? Tiene un criadero de caballos. Cada ejemplar de esos debe costar una fortuna, Juan. ¡Mira quiénes están aquí! ¡Regresaron los muchachones! Estábamos esperándolos. ¿Van a comenzar la obra? Sí. Sí, sí, a eso vinimos. Todo está listo según lo acordado con el arquitecto. Antes de venir pasamos para ultimar detalles, pero todo en orden. ¡Qué bien! Me imagino que vienen más obreros como ustedes. No, señor. Solo nosotros trabajaremos. Solamente los tres. Es que para realizar el trabajo que ustedes se merecen no necesitamos a nadie más. Nosotros basta y sobra. Eso pueden estar seguros. Me muero. Me muero, Sarita. Ya está, tengo taquicardia. Mira. ¿No son maravillosos los tres? ¿Sabes que ahorita que los miro mejor me parecen más encantadores que la primera vez? Ay, ay, qué cuerpos, qué caras. No me quiero enamorar, Franco. No nos conviene a ninguno de los dos. Perdón, Rosario. Pensé que estabas sola. Mi amigo solo está de visita, pero ya se va. Otro día hablamos, Franco. Ay, Franco, ay, Franco, hermano. Si sigues pensando en ella y buscándola todas las noches no vas a llegar a ninguna parte, ¿me oyes? Tienes que ocuparte de nuestros asuntos. Ya no sé cuáles son nuestros asuntos. Claro, ¿por qué no prestas atención? Porque mantienes la cabeza en otra parte idiotizado por la condenada cantante de esa hombre. Franco, aterriza, ¿eh? Aterriza. ¿Crees que se muere por ti, eh? ¿Crees que en este momento sufre como tú por ella? Vales nada, Franco. Vales nada. Buenos días. Buenos días, señorita. Todavía no me ha dicho su nombre. Me llamo Juan. mis hermanos son Óscar y Franco. ¿Y dónde están ellos? Comprando materiales. Con permiso. Si no fuera por la precisión con que lo hace, pensaría que nos están engañando. Es que no dejas de pensar en el altar Rosario Montes, ¿verdad? Que te están dando en la torre. Óscar, no quiero hablar de eso. No, no, porque todo te lo tragas. Anda, ¿por qué no asumes de una vez? ¿Por qué no admites que el despecho te está matando? Franco, no hay nada peor que enamorarse de una vagabunda que no es de nadie porque es de todos. Volveré cualquier día, a cualquier hora, así que mucho cuidadito. No te enredes con quien no debes, mi vida. ¿Piensas trasnochar igual que el vagabundo de Franco? ¿Por qué te levantas? Porque no puedo pelar el ojo después de lo que dijiste, Juan. Qué bien, matar a la viuda de Elizondo, convertirnos en asesinos y luego parar en una celda. ¿Tú crees que valga la pena terminar así, Juan? Decimos un juramento a Libia y lo voy a cumplir. Que ustedes se acobarden, se echen para atrás. Juan, podemos vergar su muerte de otra forma, sin emplear la violencia. Qué demonios estás tramando, ¿eh? ¿No te parece mejor que le paguemos con la misma moneda y le causemos el mismo daño que le hicieron a Libia? ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana? Juan, Oscar. ¿Qué pasa, Eva? Vengo a prevenirlos porque llegaron. ¿Quiénes llegaron? Doña Norma, don Fernando y doña Gabriela. Así que ya están aquí. Llegaron de un momento a otro sin avisar. Les suplico que tengan mucho cuidado con lo que hacen. Mucho cuidado. Oiga, usted. ¡Usted! Haga el favor de acercarse. Haga el favor de cubrirse. Este no es un campo nudista, ni mucho menos. Es una familia decente y no tenemos por qué soportar sus fachas. De no ser así, llamo al arquitecto para que los cambie por otros obreros. Juan. Juan, por favor. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo. Aquí no, en la casa. Norma, ¿qué estás haciendo? Vamos ya. Oye, Franco, ¿crees que está enloqueciendo? Hace tiempo. Juan cambió mucho desde la muerte de Livia. Sí, pero hasta peor que nunca. Es capaz de cometer cualquier atrocidad en el momento menos indicado. ¿Viste cómo reaccionó hoy? Te lo juro que me mantuvo el alma en un hilo. Yo pensaba que iba a matar a doña Gabriela. No, y lo habría hecho si no aparece la hija de la señora esa. Norma Elizondo. Al fin la conocimos, ¿no? Sabes que yo me la imaginaba diferente. No, no es como pensábamos. En mi vida he visto una mujer tan bella. Tanto así que impresionó al mismo Juan, ¿no? ¿Viste cómo la miraba? Estaba raro, ¿verdad? Muy raro. ¿Le pasó algo? Ay, espérate, me duele mucho aquí. ¿Quiere que llame a sus hermanos? No, no, no se moleste. Voy al cuarto donde nos cambiamos a ver si encuentro algo. ¿Quiere que me acompañe? Ay, sí, sí. Ay, gracias. Ay. 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 La verdad es que está bien bonita, pero no nos interesa porque está casada. Sigamos los pasos de Franco que ya comenzó con una soltera. ¿Qué me pasa con ese hombre? Ay. Ay. ¿Te desea algo, doña Gabriela? No, gracias, Eva. Ya es tarde. Mañana termino de organizar los compromisos de esta semana. Uno de ellos es darle la bienvenida a la familia Uribe que regresa del exterior. Señor, no te atormentes por el pasado, Eva. Yo también me siento mal. Me haces pensar que te presioné para hacer algo indebido. Y no fue así. Lo hice por tu bien y por el de ella. ¿Lo entiendes? Yo te veo llorar y me da un no sé qué. Sé que oré correctamente. Que no me equivoqué. Pero si aún padeces por esto, perdóname. Perdóname, te lo suplico. Nosotras no debemos pensar en ese secreto que solo conocemos las dos. Usted... Usted es muy atractivo. ¿Y qué tan atractivo puedo parecerle, dígame? Mucho. Creo que... Más de la cuenta. Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbras Y te pierdes al amanecer ¡Gimena! ¡Gimena! Sarita. 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 ¡Espera, Sarita! Todo hasta el momento iba bien. ¿Pero ahora con esto qué? Lo echaste a perder todo, hombre. ¡Qué bruto eres! ¿Es que no tienes cabeza para las cosas o qué? ¡Gimena la convence para que no diga nada, estoy seguro! ¿Y si no la convence? ¿Sabes lo que nos pueden hacer? ¡Sacarnos a patada como mínimo! Pues ni lo digas. Imagínate a Juan, sabe Dios lo que podría ser. ¡Eso ni lo dudes! Si nos descubre será capaz hasta de matar. ¡Usted, señor! ¡Venga conmigo! ¡Sí, señorita! Agradece que me quedo callada y no te denuncio. Pero si tú no mantienes la debida distancia con ese tipo te obligo a poner los pies en la tierra. Esto fue un capricho tuyo y nada más. De acuerdo. No puedes calmarte. Sigues amargándote. Pienso mucho en ella. Sobre todo desde anoche, sabiendo que ustedes la visitaron. Yo también quedé muy impresionada con Ruth, ¿sabes? Ella se parece mucho a una persona que yo no quiero recordar. A esa jovencita que vino aquí a la casa. Al amante de mi esposo. ¿Quiere que nos veamos otra vez a solos? Eso no se pregunta. Lo espero mañana en el parque central. Estaré sin falta. A las once. ¿Por qué me mira de esa manera? ¿Por qué tu curiosidad o qué? Yo también puedo preguntarle lo mismo, señorita. Llámeme doña Norma o señora de Escandón. Usted me puede llamar Juan. Simplemente. Ocúpese de su trabajo, Juan. Y me está perdiendo el tiempo mirándome. Eso no me gusta. Ay, perdone la molestia, padre Epifanio. Yo sé que usted los domingos está muy ocupado, pero quiero preguntarle, ¿mi hermana Jimena se encuentra con usted? No, no, por nada. Pensé que estaba con usted. ¿Qué? No, no, no. Me ves de esa manera, Franco. Venga. Vamos para allá. Venga. No, no, no nos alejemos. Ya estamos muy retirados. Que vayamos para allá, le digo. ¿Por qué me mira así? Comienzo a sentir miedo. ¿Quería estar a solas conmigo? Pues no pierda más tiempo. ¿Sabe qué? Lo único que quiero es regresar a mi casa. ¡No! Que me suelte y no intente detenerme porque su conducta no me gusta para nada, Franco. Yo pensé que usted era diferente. ¿Qué? ¿Sigue enojada conmigo? Yo creí que estaba interesada en mí. Claro que me interesa. Me interesa conocerlo, compartir de su compañía, disfrutar momentos, vivir, no sé, un romance clandestino. Más o menos como la fantasía que toda mujer sueña. Sigo sin comprenderle una sola palabra. Habla un poco raro. No sé... No sé cómo explicarle que quiero estar cerca de usted, pero sin llegar a los extremos. Cuando un hombre y una mujer se atraen, no hay extremos y a usted le gusta que la bese. Ya, no, no, lo niego que no lo hace nada mal. Ya, ya. Ey, 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 todo lo hago bien. Solo déjeme demostrárselo. No, 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 es que solo que yo no quiero que me demuestren. ¡Gimena! ¡Gimena! ¿A ustedes les parece que eso tenga forma de algo? Ella llamará al arquitecto para quejarse. ¿Sabe qué, Eva? Disimule a los que van a sospechar solas empleadas. Vengan a comer, por favor. ¿Y su hermano dónde está? Franco. Era el televisor, ¿no lo ves? Igual, ¿con quién iba a hablar si todos salieron? Realmente estoy preocupado por ti, Jimena. ¿Estás enferma? No lo creo. No es nada importante. Además, ya estoy aburrida de estar aquí encerrada, abuelo. ¿Por qué no vamos y damos una vuelta que eso te tranquilizará? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oscar! Permiso. ¿Me mandó a llamar doña Gabriela? Sí, Oscar, acérquese. Quiero informarle que a partir del viernes se suspende la obra. Por el fin de semana solamente. Ay, doña Gabriela me asustó. Pensé que se trataba de algo más grave. Vamos a organizar un evento en la hacienda y necesitamos el espacio libre para los preparativos. No conviene que trabajen porque estorbarían. ¿Y los demás les estorbarían a ustedes? Entiendo. Sí, algo escuché que el sábado se organiza un rodeo o algo por el estilo. A favor de la comunidad. Lo organizan mis hijas y el padre Epifanio. Doña Gabriela, ¿le podría pedir un favor? ¿De qué se trata? Yo no sé si a mis hermanos les interese, pero a mí personalmente me agradaría mucho ver el espectáculo. Si quieren venir, déjelos, Gabriela. A lo mejor colaboran porque los empleados tienen mucho trabajo. Está bien. Tienen mi permiso. Usted y sus hermanos pueden asistir. Vamos a quedar como moscos en leche. Juan, tonterías. Pasaríamos como vaqueros y a nadie vamos a molestar, hombre. Bueno, pues ya, hagan lo que les dé la gana. Yo no meto mis narices donde no me han llamado. Tenemos que cuidar a Sarita y a Jimena. Y de paso, pues, conocemos el mundo que rodea a las Elizondo. Mira, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, hombre. Y estarían todos muy elegantes. Sobre todo, Norma Elizondo, que cada vez está más bonita, ¿no? Mi soberbia. Es probable que existan muchas mujeres lindas, pero ninguna como tú. Por lo menos me daré el gusto de presumir ante los demás. Procura disimular y compórtate como una esposa cariñosa. Me encanta todo esto. ¿No es increíble todo lo que hace ese vaquero? No, más o menos. Buenas tardes, doña Raquel. ¿Cómo está Eva Rodríguez? No va a salir a ver el espectáculo. No me interesa. ¿Puedo... ¿Puedo preguntarle cómo está ella? Mi hija Ruth está perfectamente bien. Muy linda, muy elegante y muy bien cuidada por toda su familia. Especialmente por mí, que soy su mamá. Porque madre no es quien trae los hijos al mundo. Madre es quien les da el nombre, los educa y los ve crecer. ¿O me equivoco, Eva Rodríguez? No. No, señora. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tanto miras a Norma Elizondo, eh? No puedo. Está para disimular, ¿no? Va a ser que la esposa se vaya a dar cuenta. Don Marcial Porteros ofrece una donación de 5 mil dólares. ¿Cuál de los vaqueros se atreve a permanecer durante 15 segundos montado sobre el potro cibriano? ¿Oyeron eso? ¿5 mil dólares? Uf, sin pensarlo me arriesgaría, hombre. Pero ni lo sueñes, porque ese dinero es para el amparo de los niños. No, no sé, mi hijo. Algo le queda al vaquero. Eso es lo convenido. Yo no me expondría. Seguro que... ¿Y a ti qué te pasa, hombre? Te pusiste pálido. Tengo que irme de aquí. ¿Por qué? Sí, porque llegó alguien que no puede verme, Oscar. Ya vengo. A ver qué pasa. Mira quiénes acaban de llegar. Acá es tu amigo y la cantante. Supongo que los invitaste. ¿Te molesta? Armando Navarro es un viejo amigo. Estudiamos juntos y éramos inseparables. ¿Y a qué se dedica ese señor? Negocios. Es bastante inquieto, pero viaja demasiado. ¿Podría invitarlo tan pronto a terminar la presentación? No. No, conmigo no cuentes. A mí no me interesa conocerlo. Ni a él ni a esa señorita. Eres poco amable. Te estoy diciendo que es un viejo amigo. No sé, perdóname, pero es que hay algo en el que no me he puesto. Atención, señoras y señores. Don Marcial Porteros aumenta la donación. ¡20 mil dólares! Sí, señores. 20 mil dólares nos acaba de ofrecer en este momento. ¿Cuál es el jinete que se le mide y se atreve a permanecer 15 segundos montado sobre el potro? Juan, dame un paso que te voy a reflejar la memoria. ¿Te molesta el nofombra? ¿Cómo crees? ¿Dónde vas, Juan? 20 mil más el resto de lo recaudado no, si logramos esta donación podríamos empezar con el proyecto. ¿Será que no habrá nadie que se le mide? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿El vaquero que va a salir en este momento? ¿Qué? ¿Qué? ¿El va a matar? ¿El va a matar? ¿El qué se va a matar? ¿Qué niño muere? Mira cómo se pega. Se lo ha dejado. No se cae a mi balón. ¿Cuántos segundos llevan? No sé, no se había visto el reloj, Martín. ¡Más de 20 segundos, mamá! Lo logró. Don Armando, señorita Rosario, buenas noches. ¿Usted otra vez? Yo otra vez. Y si no me deja entrar por las buenas, entraré por la fuerza. Mire, mire nomás a quién tenemos aquí. El joven sigue insistiendo. Se le olvidó la advertencia que le hice. No le tengo miedo a tus cochinas advertencias. Vamos a ver si no le tiene miedo. Señores, vamos a dar un paseo con este amiguito. ¿Qué? Ay, Jimena, ¿por qué no cierras la cortina y te acuestas? Es que no puedo dormir. Mire, todavía estoy muy emocionada con todo lo que pasó hoy. Y cuando cierro mis ojos, veo a Juan montado en ese potro. Ay, no me vas a negar que lo hice muy bien. Jimena, si vas a trasnocharme hablando de ellos, te tiro una almohada en la cara. Olvídalo. Sobre todo a Franco. Tú sabes muy bien lo que pienso de él. ¿Hablaste con Raquel? ¿Le preguntaste por Ruth? Te vi callar, pero no me aguanté. Ruth todavía sigue siendo mi hija. Se la entregaste a Raquel cuando apenas tenía dos semanas de nacida. Si la ves ahora, no la reconocerías. Se parece a... A la amante de Bernardo. No te dé miedo decirlo. Cada vez que mencionan a Ruth, por fuerza me acuerdo de esa jovencita. Me gustaría encontrarla para poder ayudarla. Eva, ¿tú sabes dónde podría estar ella? Muerta, supongo. ¿Por qué dices eso? No lo sé. Eso es lo que pienso, pero no sé por qué. Es absurdo imaginar eso. Es una mujer joven, llena de vida. Maneje más rápido, Manolo. Necesitamos un hospital, un centro de urgencias. Pago lo que puedo, hombre. No se desespere, que no sacamos nada con eso. ¿Cómo sigue? Está muy mal, ¿no lo ven? No siento su respiración, mi hermano. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Apúrenle! Debo hablar con Juan y Oscar. Necesito averiguar cómo está. Tú no averigüas nada porque no es tu problema, Jimena. Sí lo es. Y voy a ir a buscarlo y nadie me va a detener. Tengo que hablar con Franco antes de que se muera. Disculpen que nos interrumpa, pero necesito hablar con uno de ustedes dos. Con usted, Juan. Supe lo que le pasó a su hermano y... lo siento mucho. ¿Es cierto que se encuentra grave? Más de lo que imagina. ¿Y mi mamá les ofreció su ayuda? No.